saludos amigos bienvenidos a otra edición de acceso total como siempre les traemos información de lo que acontece a nivel local y en esta ocasión no es la excepción tenemos la leslie pavada decir que nos viene a informar de detalles que estamos seguros lo puede ayudar específicamente usted que tiene niños menores está trabajando y no sabe dónde dejarlos buscando cuidado ella nos puede decir cómo aprovecharse de todos estos servicios que tienen leslie muchas gracias por visitarnos en acceso total muchas gracias juan carlos por tenerme aquí platícanos un poco para aquellas personas que tienen niños menores están trabajando tienen problemas de cuidado cómo pueden tomar ventaja de todos los servicios que da si arti en cuanto al cuidado de niños pues en si arti tenemos nuestro programa de educación temprana y servimos a familias con niños desde infantes de seis semanas hasta la edad de preescolar que son cuatro años y actualmente tenemos nuestro programa en hartford tenemos cinco localidades y familias pueden aplicar para nuestros programas que corren 50 semanas al año y de siete y media a cinco y media del día entonces si hay familias que quizás a lo mejor sus ingresos hemo económicos no sean mayores a cierta cantidad si arti los puede ayudar y esto puede basarse mucho en cuanto podrán pagar por la cuidada de niños definitivamente tienen la oportunidad de venir a alguna de nuestras localidades tenemos personal que está capacitado para poder emplear y tomar tu información y estés trabajando o no eres elegible y basado en cuántas personas en tu familia y tu ingreso entonces oficialmente dependiendo del ingreso de la persona es cuanto la persona va a pagar va a pagar definitivamente ahora este cuidado de niños a qué edades sería como dije anteriormente servimos a familias con niños desde seis semanas de nacimiento hasta cuatro años actualmente tenemos disponibilidad para familias que tienen niños de tres y cuatro años y cualquier familia independientemente del estatus inmigratorio puede aprovecharse definitivo cualquier familia residente de hartford o no residente y platícanos para aquellas personas que están en ese problema tienen que trabajar y no saben cómo o alguien quienes pueda cuidar a los niños cómo pueden accesar esa información se necesita una aplicación y visitarlos en persona tenemos una aplicación definitivamente pero los invitamos a que nos pueden llamar al 860-560-5401 o visitarnos a nuestra página web al crtct.org y de ahí podemos establecer una cita para que vengan a una de nuestras localidades amigos esa es una parte interesante que usted puede tomar ventaja si está trabajando no sabe a dónde puede dejar a sus hijos si arti puede ser una buena opción y ellos se van a basar en su ingreso económico para ayudarlo a que pague menos por por el cuidado de niños cuál sería la diferencia para cambiar un poquito de tema cuál sería la diferencia entre el cuidado de niños de crt y otro convencional como dije anteriormente lo que hace diferente así arti es que estamos abiertos todo el año que son 50 semanas al año y estamos a nuestras localidades están abiertas de siete y media hasta cinco y media de la tarde entonces da la oportunidad de acomodar el horario de trabajo para nuestras diferentes familias una buena opción los horarios en cierta forma horarios y definitivamente nuestro currículum es bien objetivo estamos preparando a nuestros pequeñitos no sólo para el presco a mí para el kindergarten pero en general para la vida en sí y lo hacemos conjuntamente con nuestro staff y con nuestra familia eso es un equipo colaborativo ya casi para finalizar tienes buenas noticias para aquellas personas que se dedican al educadores de niños maestros en este momento si arti está disponible está dando facilidad para que gente se pueda unir a su equipo platícanos si estamos contratando a personal tenemos diferentes opciones para trabajos para maestros de preescolar en educación temprana específicamente y tenemos disponibilidad pueden ir a nuestra página otra vez si arti es si arti city punto or y llenar una aplicación y tener la oportunidad de venir a trabajar con nuestro equipo algún prerequisito que se necesita necesitamos que tengas tu cdi o 12 créditos en educación temprana perfecto pues de dos informaciones muy interesantes para aquellas personas que están buscando el cuidado de niños o aquellas personas que están buscando oportunidades de empleo y ser parte formar parte de la gran familia de siente leslie muchas gracias por la visita muchas gracias a ti esperemos que la gente pueda tomar nota de estos apuntes interesantes y tomar ventaja de estos servicios le recordamos visitar acceso total y toda nuestra información que tenemos para usted para más detalles de lo que acontece a nivel local hasta la próxima